¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes por estar aquí en esta tarde de primavera tan agradable, aguantándome a mí. Bueno, antes me ha percibido en el uso de la palabra el doctor Cárdenas, a él no se le aguanta, realmente es un placer escucharlo, por mucho que se meta conmigo, pero bueno, es lo que hay. Y pues quiero agradecer a la organización del evento el haber contado conmigo para estar presentes en el mismo y especialmente quisiera agradecer mi presencia y participación aquí al comandante Javier González. De la comisaría de Tonalá aquí en Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, sin más dilación voy a entrar a charlar un poco sobre el tema que nos ocupa esta tarde, que es el de la criminología y la criminalidad en el nuevo sistema acusatorio adversarial. Bien, el sistema acusatorio adversarial en España lleva implantado desde el año 1881, es decir, hace ya bastante tiempo. Yo ya no había ni nacido, figúrense, ¿no? O sea, hacía muchísimo tiempo que lo tenemos. Por tanto, yo no les puedo hablar del sistema inquisitivo, puesto que yo no lo he vivido. Vamos, ni yo ni creo que mi abuela tampoco lo habrá vivido, ¿no? O sea, no lo hemos vivido. Eso es algo decimonónico que quedó, pues eso, en el olvido y que nunca hemos trabajado con él ni hemos tenido idea de lo que ha sido. Figúrense que yo, la primera vez que entro en contacto con ese sistema es viendo una película que se llama Presunto Culpable. Ahí es cuando yo digo, pero ¿qué onda es esta? O sea, ¿ese señor no lo sacan de ahí? ¿Cómo lo interrogan? ¿Dónde están sus derechos fundamentales o no fundamentales? ¿Sus derechos humanos o inhumanos? Bueno, llámense como quieran, ¿verdad? Y, bueno, pues, para mí, durante el tiempo que he estado trabajando en la Administración de Justicia Española, que fue un año y poco como juez, me aburría mucho, un juez en el sistema acusatorio adversarial, no sé si hay aquí alguno, se aburre muchísimo, solo hace que mirar para un lado y para otro. Para eso ya está Rafa Nadal cuando juegan al tenis, ¿verdad? Que ya miramos, de una pata no le va a dar pelota. Y decidí, entonces, incorporarme al cuerpo de fiscales, en donde he estado sirviendo durante 16 años de mi vida. Luego ya me fui, me dediqué a la investigación científica, que realmente es lo que a mí me gustaba. Y, pues, bueno, pues, aquí estoy. Dice nuestro chairman que la madre patria es España, pero, bueno, para mí la madre patria es México porque yo me siento muy mexicana. Con lo cual, a mí lo de la madre patria se lo agradezco mucho por ello, pero que yo estoy aquí muy bien. Bueno, esta primera diapositiva es un aforismo creado por mí hace ya un tiempo, en el 2011, después de hacer mi tesis doctoral sobre homicidio y asenatos perpetrados por enfermos mentales. Y reza lo siguiente. Este es el pilar básico y fundamental en el sistema acusatorio. En la prueba está el pleito. Y cuando digo en la prueba está el pleito, no me refiero al pleito penal o al procedimiento penal, ¿verdad? Me refiero también al procedimiento civil, al contencioso administrativo, al laboral, al administrativo. Hay que probar, hay que tener un sustento probatorio, material probatorio suficiente, sobre todo en el ámbito penal, que es el que nos ocupa esta tarde, como para poder llevar a un señor detenido o, como se llama aquí, aprendido, ante un juez e imputarle unos hechos presuntamente ilícitos o antijurídicos. Para nosotros los criminólogos, además, serían antisociales, parte de antijurídicos o antinormativos. Pues bien, esta es una frase que deberían ustedes, yo creo que, tatuarse mentalmente de aquí al final de su vida profesional, porque yo no creo que vaya, por muchos intentos que hay, no creo que vaya a retroceder el tema del sistema acusatorio en México, igual que no lo está haciendo en el resto de países latinoamericanos, y tienen que saber que la prueba está el pleito. Si ustedes van sin pruebas, están desnudos, así de claro. Un abogado, un fiscal que se presenta a una vista oral, se presenta a una audiencia sin pruebas para sustentar una acusación, es un zombi, es una momia, es un objeto que está sentado en la sala, porque no tiene nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Por tanto, recuerden siempre este aforismo, en la prueba está el pleito. Sin más. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, y en ella les cuento que la criminalidad, y esto es algo que tienen ustedes que entender, que tiene mucho que ver con los criminólogos, pero que tiene mucho que ver con los abogados, con los juristas, porque dice el maestro Luis Rodríguez Manzanera, lleva muchísima razón que el abogado sin el criminólogo es como una toga vacía, es como una toga desnuda, o sea, no tiene a nadie dentro, es como una toga colgada de una percha. La criminalidad no responde a un continuum estático, es decir, la criminalidad no es la misma, es como un río, ¿no?, que decía Jorge Manrique. Nunca el agua que pasa por ese río se detiene, a no ser que se estanque, sino que sigue fluyendo hasta que el caudal lo arrastra a la desembocadura del río, normalmente en el mar. Bien, pues la criminalidad no responde a un continuum estático, es decir, la criminalidad de los años 80 en absoluto tiene nada que ver con la que estamos viviendo en estos momentos. La criminalidad de los momentos álgidos de la delincuencia organizada, sobre todo el narcotráfico aquí en México, esta región, por cierto, este estado ha sido muy azotado por el mismo, no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucede ahora. Por eso digo que no es un continuum, es decir, una línea recta en el tiempo que sea estática, sino todo lo contrario. En realidad se debe o responde a dinámicas rápidas, inéditas y en ocasiones incluso predispuestas a la impunidad. Voy a basar mis charlas mucho en lo que es el tema del ciberdelito, de la ciberdelincuencia. Ya no es lo mismo. Lo digo siempre que me invitan a dar una conferencia en este sentido. No es lo mismo. La criminalidad del siglo XXI va a seguir estando en la calle, va a seguir estando en la calle, claro que sí. Pero esas bases criminales las tenemos bastante estudiadas los criminólogos, las tenemos bastante estudiadas los abogados. Pero la criminalidad del siglo XXI, reitero y con esto vuelvo atrás un poquito, va a estar detrás de las pantallas de las computadoras. Y eso es algo de lo cual tienen que concienciarse muy mucho todos ustedes. No solamente como juristas o abogados, como criminólogos o como criminalistas, sino también como personas, como padres y como madres o incluso como hijos. Bien, por eso decía que el delito en el siglo XXI, como no es un continuum, sino que es algo dinámico que va cambiando a lo largo del tiempo, ¿verdad? Responde a dinámicas que son rápidas, inéditas y en ocasiones predispuestas a la impunidad. ¿Cuántos de nosotros sabíamos hace poco tiempo de la existencia de la ballena azul? Nadie. ¿Cuántos de nosotros sabe de la fenomenología del PAC? Desde hace poco tiempo. Sí, dígame. Sí, sí, dígame. Sí, conozco del PAC y del cutting también. Sí, el cutting, el cortarse. He puesto esos dos ejemplos como podría poner muchísimos otros, ¿no? Lo que pasa es que me voy a centrar en algo que va a ser como… ahora dentro de un ratito lo voy a explicar. Va a ser como más… va a durar más en el tiempo, más… se va a perpetuar más en el tiempo, ¿verdad? Bien, ¿y qué sucede? Estas conductas desde luego están muy predispuestas a la impunidad. Lógicamente, ¿por qué? Pues porque las redes sociales, internet, todos los fenómenos cibernéticos viajan muy rápido, mucho más que nosotros. Fíjense que una vez estaba dando una conferencia en Holanda y estaba contándole que el único, que en su momento la única red social que parecía que era segura era Snapchat por aquello de que tú colgabas y al cabo de X minutos o X horas desaparecía lo que tú habías colgado. Era como una especie de mensajeo de una manera más cercana, ¿no? Puesto que se te veía la cara y tú pues podías interactuar con otro usuario. Y lo que tenía de bueno Snapchat, lo que tenía, era que no se podían hacer capturas de pantalla, no se podían hacer screenshots. Bueno, cuando fui a presentar mi conferencia a Ámsterdam, esto había cambiado totalmente. Snapchat ya no duraba minutos, ya podía durar hasta una hora, capturas de pantalla se podían hacer las que quisiera y así sucesivamente. Por eso les digo que la dinámica delictiva delictiva en el siglo XXI es rápida, inédita y en ocasiones predispuesta a la impunidad. Eso es muy importante. La impunidad en Internet es muy importante en este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque cualquiera se hace un perfil falso en Facebook, cualquiera se hace un perfil falso en Twitter, cualquiera puede de repente hacer uso de una IP extranjera, que a lo mejor vamos a buscarla, va la policía cibernética a buscarla y la encuentra en Filipinas. Sin embargo, el autor de lo hecho está en México, pero no se le puede juzgar porque realmente no sabemos de dónde sale la información. Entonces, todo esto es muy complejo, aunque parezca que no. Tenemos una policía cibernética súper poco, pero súper poco preparada. Lo digo ya, lo advierto ya a los abogados, lo advierto ya a los jueces, que pueda haber por aquí, fiscales que pueda haber por aquí. Están muy poco preparados. Fíjense si están poco preparados. Que haciendo una de estas investigaciones que yo estoy realizando en estos últimos tiempos, me metí, por el tema de la ballena azul, me metí a ver qué pasaba. Híjole, me daba cuenta rápidamente, pero ¿y los niños también? ¿De quién eran policías cibernéticos? ¿Por qué? Pues porque de repente en un comentario en Facebook decían, la neta piruleta. No, hombre, pues eso está ya muy pasado. Los niños de hoy no dicen la neta piruleta. Entonces, empecé a seguir esos perfiles y me di cuenta de que la terminología que utilizaban, el argot que se utilizaba con los menores, no es el que se está utilizando hoy en día en la sociedad, en los colegios o en las escuelas, en los parques, etcétera, etcétera. Por tanto, ese pequeño detalle ya denota una falta de formación bastante grande. Si te quieres dedicar a los menores, obviamente, el otro día hablando con la doctora Hilda Marchori me decía una cosa muy simpática respecto a esto. Si te quieres dedicar a los menores, pues tienes que ver pepa-pi, te tienes que sentar a ver trece razones por y tienes que ver todo lo que ven los menores o los adolescentes, porque si no, difícilmente vas a poder investigar conductas delictivas en las cuales ellos se puedan encontrar inmersos en algún momento. Me decía la doctora Hilda Marchori, ella es, bueno, ya lo saben, por no decir la mejor victimóloga del mundo, ella es argentina, y me llamó mucho la atención que estaba hablando, fuimos a comprar un souvenir en un estado de aquí de México, en Puebla, y empecé a hablar con un señor de fútbol, ¿no? Por eso es que ayer había un partido importante que no, perdónenme, pero yo no estoy muy puesta en fútbol mexicano ni de ninguna parte. Yo le voy al Real Madrid y me da igual el resto, o sea que no, nada, ¿no? Bueno, pues estaba hablando de fútbol y yo le digo, híjole Hilda, me llama la atención que sepas de fútbol, ¿no? Siendo una señora que ya tiene 70 y muchísimos años y que además es una experta mundial, mundialísima en su tema, ¿no? Y me dice, ¿sabes por qué sé de fútbol? Y le digo, pues no. Dice, porque como yo trabajé tanto en las cárceles de Argentina haciendo victimología y tenía que hablar con ellos de algo y empatizar de alguna manera, en Argentina, antes que se ha caído la bolsa, si tiene un trastorno mental la presidenta, la anterior presidenta, si el presidente de ahora se ha muerto, lo primero que sale en las noticias es el fútbol. Entonces, claro, ella lo que hizo fue, que eso está muy bien, lo que hizo fue priorizar los temas que podían tener impacto en las personas a las que ella iba a entrevistar. Entonces, el tema de la policía cibernética me preocupa especialmente. O sea, si vamos a tenerla, vamos a tenerla, pero bien formada y la vamos a tener actualizada, porque si no, no nos va a servir absolutamente de nada. Bien, hablamos también muchas veces del retroceso de nuestras leyes penales en relación a la criminalidad real y cotidiana. Pues sí, hace 20 años podíamos hablar de retroceso, es verdad que sí, ¿no? Porque de repente, de pasar del robo o del asalto aquí en México normal de un sujeto a mano armada que te quitaba el dinero, pasamos a la clonación de las tarjetas de crédito. Entonces, decíamos, claro, es que esto no está tipificado en el Código Penal, ¿cómo le vamos a juzgar? ¿Se juzga como un robo con fuerza, como un robo con violencia? Bueno, no sé cómo se denominaría aquí el tipo penal. Y entonces, aquello ya como que empezaba a alarmarnos, ¿no? Y empezábamos a decir, hay lagunas legales, fijaos qué barbaridad, qué retraso tiene la ley con respecto a lo que es el mundo cotidiano, el mundo de hoy en día. No, hombre, eso que antes no escandalizaba todo muchísimo porque se había quedado obsoleto en dos o tres años, ahora se queda obsoleto apenas en una semana. Entonces, los legisladores tienen que ser conscientes de esa cuestión y tienen que empezar a redactar leyes que sean prácticamente de un solo uso, ¿verdad? O sea, que se apliquen y que se tengan que estar, si no reformando, derogando y volviendo nuevamente a dictar. Estamos condenados a eso porque la vorágine de Internet nos lleva necesariamente a que esas conductas no puedan quedar impunes. De por vida esto no puede seguir así. O sea, no podemos seguir insultando a la gente, odiando a la gente, machacando a la gente de forma gratuita en Internet sin que alguien intervenga. No sé si estarán de acuerdo conmigo. Alguien tiene que pararlo. Por ejemplo, ahora, no sé cuántos criminólogos tenemos en la sala. ¿Cuántos criminólogos hay entre nosotros? Aparte de mí, somos muy poquitos, ¿no? Los demás son todos ustedes abogados, supongo. Bien, ahora hay una facción de criminólogos negociantes que se han dedicado a reventar los perfiles de Facebook de criminólogos pacíficos que nunca han tenido ningún problema, como es el caso aquí, precisamente en Guadalajara, de mi compañera, estimada compañera Marisol Madero. Le han reventado su página de Facebook y le han reventado de su sociedad, de una sociedad científica dedicada a la prevención del delito. Se le han reventado, ¿por qué? Porque no interesaba. Era una mujer muy limpia, era una mujer muy, muy cociente de su trabajo y de repente, pues, se metieron cuatro de esos sujetos que empiezan por P y acaban por Ejo. Y así también con Jorge Luis Cuevas en Colima, conmigo también hoy he tenido, he sufrido el borrado de algunos comentarios en mis redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, nos estamos, los criminólogos, criminalizando dentro también de Internet. Y eso es bien preocupante. Que a las personas que analizamos la conducta criminal y aprendemos cómo poderla atajar, se nos puede atachar de criminales cibernéticos, me parece un poco fuerte. No sé cómo lo verán ustedes, pero este es el tema y así es como está realmente el asunto. Nos vamos con la siguiente. Y les digo que el estudio de la fenomenología criminal y lo más importante, la conducta criminal, que es a lo que nos dedicamos los criminólogos, al estudio de la conducta criminal, corresponde en exclusiva al criminólogo. Hay mucha confusión en relación a esto. Todos ustedes, los abogados, piensan que cuando tienen a un sujeto con un trastorno mental o con una conducta rara, diferente, atípica, que tienen que juzgar o que tienen que ir a… bueno, se tiene que presentar ante un juzgado, tienen que acudir a una pericial psicológica. No, error. Los psicólogos son especialistas en conducta, en conducta humana. Los especialistas en conducta criminal somos los criminólogos. Por tanto, creo que es el momento de reivindicar esta disciplina, que también como abogada entiendo la otra parte, pero es el momento, reitero, de reivindicarnos en nuestra disciplina porque los criminólogos estamos destinados, desde luego, a ser los que nos entendamos, sobre todo ahorita, con el nuevo sistema acusatorio, con los abogados. Entonces, yo creo que es muy importante que ya nos empiecen a tomar en cuenta como profesionales que nada tenemos que ver ni con el derecho ni con la psicología, somos otra cosa, diferente, totalmente diferente. Entonces, los criminólogos realmente hoy en día nos sentimos los grandes excluidos del sistema de justicia penal. Siendo los expertos realmente en comportamiento criminal y delictivo, delictógeno, algunos se especializan más en la víctima, otros más en el victimario, se nos ve excluidos. Ningún abogado está llamando un criminólogo para hacer un perfil de personalidad, ni para estudiar una conducta, por ejemplo, en un robo. No hace falta que sea un homicidio, puede ser cualquier tipo de ilícito penal. Nadie. Pues para quien creen que estamos, se creen que somos CSI, como decía nuestro chairman al principio, un criminalista no es igual que un criminólogo. Me apuesto una mano y no la pierdo a que más del 50% de la sala no sabe diferenciar un criminólogo de un criminalista. ¿Cuántos de ustedes sabe diferenciarlo? ¿Ven? Me quedo con las dos. Ya lo sabía yo. Un criminólogo es un experto en conducta criminal. Nosotros estudiamos la conducta criminal. Mientras que un criminalista es un sujeto que tiene otra serie de funciones. Por ejemplo, son balísticos forenses, genetistas forenses, químicos forenses, geólogos forenses, el doctor Hernández Cárdenas, odontólogos forenses, aparte de genio mundialmente reconocido. Esos son criminalistas, los que son más técnicos. Nosotros, en función a lo que encuentran esos técnicos, analizamos la conducta del sujeto que ha podido disparar, del sujeto que ha podido envenenar, del sujeto que ha podido contar las pruebas que nos arrojan la genética, nos arroja la química, nos arroja la física, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, ¿ha quedado claro que un criminalista no es lo mismo que un criminólogo? Díganme que sí. Porque es muy triste ver cómo mezclan en la serie, por ejemplo, en CSI. ¡Qué cansancio ver eso! Es que es todo mentira. Ojalá fuera todo tan rápido para los criminalistas y los criminalistas que estén aquí, sobre todo la policía que esté aquí, lo puede corroborar. Ojalá fuera tan rápido obtener una trayectoria de una bala o obtener un ADN. No, hombre, eso lleva su tiempo piano, piano. Pero bueno, no. Por tanto, por ese gran desconocimiento a priori, ¿no? De que ni siquiera sabemos diferenciar lo que es un criminólogo de un criminalista, pues están excluyéndonos del sistema penal los propios abogados que son los que tienen que hacer uso y abuso de nosotros, tienen que abusar de nosotros, en el mejor sentido de la palabra. Bueno, a quien le guste ya al otro siendo abogado del otro criminólogo, eso ya es cuestión de ellos, ¿no? Pero en el sentido científico de la palabra, los abogados deben explotar al criminólogo. Y les voy a decir una cosa. Antes el doctor Alejandro estaba diciéndome que no necesitamos especialistas extranjeros. Pues sí, efectivamente, en México no se necesitan especialistas extranjeros. ¿Por qué? Porque México es el gran, desgraciadamente, es el gran laboratorio del crimen mundial. No porque se cometan más crímenes que en ninguna parte que también, sino porque la densidad poblacional es muy grande. Y aquí hay grandísimos criminólogos. Yo toda la criminología que he aprendido de campo la he aprendido en México. Yo le debo a México lo que sé, yo le debo a México lo que soy y soy criminóloga. No se vayan a la calle porque los que de verdad nos interesa la criminología nos quedamos clavados en México. Apuesten ustedes por lo de aquí. No se traigan a gente de otros países porque aquí están los mejores. Lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra y ustedes no lo saben ver. Pero yo, que soy de fuera, he conocido la mamarrachada de criminología que se hace en Europa, que son personas que no han visto en su vida un levantamiento de cadáver, no han ido en su vida a ver una carpeta de investigación. Nunca en su vida han pisado un juzgado, pero están en su despacho con un traje de chaqueta y una corbata, escribiendo sobre el sexo de los ángeles. Criminales, claro. Son criminólogos críticos, mientras que los criminólogos aquí se van con el doctor Cárdenas a ver qué onda, qué es lo que ha pasado ahí con la pobre mujer momificada y analizan en muchas ocasiones, perfilan, como lo hace, por ejemplo, el compañero Velasco y algunos otros compañeros mexicanos. No necesitamos a los americanos, no los necesitamos, mucho menos cuando son estafadores, ¿eh? Cuidadito, cuidadito con esas capacitaciones de sujetos como el señor Turbey, cuidadito con eso. No tienen ni siquiera la carrera en psicología como para ponerse a perfilar, lo máximo que puede perfilar en los labios de su esposa. Y no digo cuáles, ¿eh? No, nos quedamos con Alfredo Velasco, nos quedamos con otros tantos perfiladores anónimos que hay dentro de las procuradurías o de la fiscalía, nos quedamos con México. Acuérdense, o sea, yo sé que da mucho renombre el decir, oh, es que tengo un perito que viene de Inglaterra, que, hombre, no. ¿Y qué sabe un inglés de aquí? ¿Se ha comido un inglés alguna vez un pozole? Pues no. ¿Y un agua de fruta? ¿Se ha tomado un inglés de un agua de fruta? Pues no. Pues que se vaya a Inglaterra y se tome el té. No manchen, eso no sirve. ¿Me comprenden o no me comprenden? Entonces, es una gran reivindicación que yo hago por lo agradecida que estoy a México, por lo que yo he aprendido en México, mis grandes maestros han sido mexicanos, mis grandes amigos también y, de hecho, me decía él, bueno, esta mujer que viene que se siente mexicana de corazón. Pues me siento mexicana de corazón, pero tengo un 25% ya casi, casi de mexicana. Alejandro, ¿eh? Te aguantas. Ahora ya no te pueden meter conmigo. Así que, bueno, ya va a tener que cambiar el chiste prontito. Bien, entonces, vuelvo a repetir que somos los grandes excluidos del sistema penal, siendo que México tiene tanta criminalidad y que se pueden, podrían ustedes aprovechar tanto los conocimientos de los criminólogos, ¿verdad? Los criminólogos normalmente, tanto en Europa como en México, están desterrados a las prisiones. Pues sí, ¿dónde? Pues a las prisiones. Vamos a mandarlo allá a las cárceles y que le pasen el rato, ¿no? No. Es verdad que en las prisiones hacemos una gran labor, que es la labor de la prognosis criminal. Es decir, hacer un seguimiento de la conducta del sujeto que ha cometido un ilícito para ver si va a ser o no, o existe la posibilidad de reincidencia. Eso es muy importante, saber si vamos a sacar a un tipo a la calle y va a volver a cometer robos, a cometer hurto, a matar, a violar o a lo que sea. Eso es muy importante. Pero, amigos, hay algo mucho, mucho, mucho más importante que acarrea todo lo anterior y es que no nos están dejando ejercer dentro del Poder Judicial ni dentro de la Fiscalía nuestra función. Alguna Fiscalía, afortunadamente sí, como en mi caso, y nuestra función fundamental es la prevención del delito. Estudiar cómo se está comportando la criminalidad para poder poner, de alguna manera, remedio o darle medicina a esa criminalidad que tenemos ya en la calle para que, en la medida de lo posible, ¿verdad?, porque decir que la criminalidad va a dejar de existir, en primer lugar sería una utopía, en segundo lugar sería un fraude y en tercer lugar nos dejaría a todos sin comer. Así que no interesa. ¿Vale? Bien, la prevención, para que les quede claro, es el gran talón de Aquiles en el que se tendría que apoyar el sistema judicial, el sistema penal en todos los países, apoyándose de la figura del criminólogo. Nos dice el sistema acusatorio adversarial muchas, muchas, muchas veces que hay que ser o hay que sustentarse en pruebas científicas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos escuchado eso dentro de todos los discursos del Código de Procedimientos Penales, etcétera, etcétera? Hay una frase muy bonita de Pablo de Molina, que es un gran criminólogo español, por no decir el único, criminólogo español que vale o merece la pena en algo, y que decía ya, fijaos, en el año 1980 decía que las togas negras y las batas blancas están condenadas a entenderse. Y es verdad, eso es lo que nos dice el sistema acusatorio. Oiga, presénteme pruebas con sustento científico, no me presente tonterías que no valen para nada. No me trae gusto un arquitecto a hablarme, por ejemplo, por poner un ejemplo, en un delito medioambiental, no me trae gusto un arquitecto a hablarme de acuífero, tráigame un geólogo, no me traigo un químico a hablarme de balística, tráigame un físico. Es decir, hay que saber acotar muy bien cuál es la función de cada uno dentro de este mundo nuestro, ¿no? Del mundo jurídico y del mundo criminológico. El sistema acusatorio adversarial necesita, como digo, incorporar al proceso material probatorio cierto y empírico. Es decir, material que cuando tú llegues con él en las manos el juez no te lo pueda tirar para atrás, porque dos más dos son cuatro, ¿verdad? Pues de esa misma manera hay que explicárselo al juez y que sea irrefrutable y que con eso ustedes consigan lo que yo pienso que es el ideal de justicia, que no es que los inocentes queden en la calle ni que los inocentes entren en la cárcel, sino que realmente se castigue al sujeto que ha cometido o ha perpetrado un acto ilícito con el tiempo que le corresponde de condena según la tipificación penal. Ni un día más, ni un día menos. Eso sería lo que llamaba Ulpiano en el antiguo derecho romano, que nos informa todo el sistema jurídico francés, que es el nuestro, el de todos nosotros, los latinos, dar a cada uno lo suyo. Bien, por tanto, es necesario que los abogados, los juristas vayan incorporando, vayan cambiando el chip y dándose cuenta de que la ciencia es necesaria en el derecho. De hecho, todos somos muy modernos en todos los países hispanoparlantes y casi todas las facultades se llaman facultades de ciencia humana, jurídica, política, criminales. ¿Pero qué ciencia? Pues sí, nosotros lo que hacemos es doctrina penal. Hay que apoyarse de la ciencia para poder llegar a la verdad o aproximarnos lo máximo posible a la misma. Bien, y para hacer eso, una de las cuestiones fundamentales es la unificación del derecho con la criminología. Que nadie piense, porque yo soy tan abogada como ustedes y tan criminóloga como ustedes, que nadie piense que la criminología es una patita del derecho, porque me levanto y me voy. La criminología es la criminología y el derecho es el derecho. Y yo saco las garras por el derecho, pero saco las requetegarras por la criminología. O sea que cada uno, ¿verdad?, como dicen en España, a recoger y a ordenar cada cosa en su lugar. No podemos estar pensando todavía de esa forma tan obsoleta y tan retrógrada. Bien, les voy a poner tres ejemplos de lo que viene siendo la delincuencia, la criminalidad que hablaba, retrotalléndome un poquito al principio de la charla contemporánea o del siglo XXI o no del siglo XXI, sino simplemente del 2017, ¿verdad? Hay tres ejemplos en los que fundamentalmente nos ha pillado el toro, ¿no?, para los cuales no estábamos preparados. El primer ejemplo es el de la vallana azul. Todos ustedes, supongo, conocen el fenómeno porque, desgraciadamente, se ha producido aquí, en el estado de Jalisco. Creo que en Guadalajara, en concreto, se han producido varios casos de este reprobable fenómeno, que es el de la vallana azul. Todos ustedes saben en qué consiste el fenómeno, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, lo voy a contar muy rápidamente para que no se nos vaya el tiempo. Algunos niños, y esto es culpa de los padres, tienen celulares a su disposición, a mano, tienen algunos dispositivos cibernéticos también a su mano, pueden ser tabletas, etcétera, etcétera. Bien, pues, recibían, bien por Facebook, bien por WhatsApp, una invitación a un selecto club, por decirlo de alguna manera, de suicida. Entonces, le invitaban a hacer una serie de pruebas. Eran 50 pruebas en concreto, ¿no? Desde la primera, que era una prueba como más o menos normal, pasando por pruebas ya bastante aterradoras, en el sentido de decir, bueno, que te tienes que levantar a las 3 y 35 horas de la madrugada y ver un fragmento de una película de terror que yo te diga. En algunos casos obligaban a los niños también a hacer sexting, obligaban a los niños a hacer auténticas barbaridades hasta que la última prueba, para ser un campeón en el otro mundo, en el otro mundo. Y de esa manera hacer apología al suicidio, y por ende, para mí, ser apología al homicidio y uno homicida en comisión por omisión, que no se nos olvide, terminar suicidándose. Claro, cuando se produce este fenómeno a nivel mundial, que obra, obviamente, de un pederasta loco ruso que al final terminó suicidándose, dijimos, ¿qué hacemos ahora? Aquí no hay programa de prevención para la ballena azul. Cuando nos hemos puesto a hacer programas de prevención, resulta que el fenómeno ha desaparecido. ¿Se dan cuenta de lo frágil y etéreo que puede ser el comportamiento criminal hoy por hoy? De hecho, se han eliminado todas las páginas. Les podría haber hablado mucho más, porque tengo un estudio muy bonito, muy interesante en relación a la ballena azul, porque yo me metí dentro, me metí dentro y llegué, bueno, llegué, ellos piensan que llegué hasta la prueba 14. Y, obviamente, era bastante duro. Pero, bueno, ya les digo que no puedo hablarle, extenderme en este tema, porque podríamos estar tres horas hablando del mismo, ¿no? Además, tendría que haberles puesto aquí pantallazos y un montón de cosas para que ustedes pudieran analizarlo de una manera lógica. Bien, luego está el fenómeno del PAC, que antes estábamos comentando, que ustedes conocerán, niños de como de 7 a 12 años, pues que tienen, pues, imágenes pornográficas que se intercambian con otros niños de esos mismos rangos de edad. Y luego tenemos la más importante, la que a todos nosotros más nos debe preocupar, porque es inherente, desgraciadamente, al género humano, porque tiene una gran carga, vamos a verlo psicopatológicamente hablando, de maldad, pero tiene también una gran carga de odio y porque realmente detrás de este fenómeno subyace un trastorno mental. Y, sin embargo, nadie está hablando de imputabilidad o no imputabilidad en este caso. ¿Se dan cuenta cómo todas nuestras disciplinas están cruzadas cuando nos ponemos a hablar en serio de alguna de ellas? Bien, el ciberstalking es la conducta ilícita cibernética que más tiempo va a permanecer y, por ende, a la que más importancia le deben de dar los juristas, los abogados, porque es con la que más frecuencia se van ustedes a encontrar el hostigamiento o el acoso por las redes sociales. Bueno, las dos primeras conductas que les he relatado, que eran la ballena azul y el PAC, son conductas, ya hemos visto, que efímeras, gracias a Dios se ha podido atajar. Desde luego, no gracias a la policía cibernética, porque, como les digo, lo de la neta piruleta no fue nada acertado. Pero la tercera, el ciberstalking, desgraciadamente es algo que continúa y continúa y continúa y continúa. Imagínense que estos stalkers, estos hostigadores, fueron los que le costaron la campaña electoral y la elección de presidente de Estados Unidos a Hillary Clinton. No les digo más, por ahí hay un estudio muy bueno, muy novedoso, que estudia estas conductas al mismo tiempo que la personalidad de los sujetos que están detrás de las mismas. Bien, por tanto, me voy a centrar en hablarles a ustedes del ciberstalking. Algunos van a poderse sentir identificados. Y para mí, el ciberstalking, igual que las otras conductas, no dejan de ser más que una inducción al suicidio o, en algunos casos, incluso al homicidio. Ser un homicidio. En comisión, por omisión, vuelvo a repetir. Bien, dicho lo anterior, les voy a presentar un caso que yo he estudiado durante bastante tiempo. Está publicado en la revista Victimología, en el número 19 de la revista Victimología, por si alguien lo quiere revisar. Es un estudio muy profuso, muy largo, que tiene muchísimas estadísticas, mucho caso, mucha casuística. Pero, como les digo, se basa en un caso real y su abordaje sigue en curso, porque seguimos analizando los perfiles de toda esta gente que son odiadores, que son hostigadores profesionales, ¿vale? Y cuando digo profesionales, digo profesionales, ya van a ver ustedes por qué. ¿Qué es el ciberstalking? Pues se trata de un ciberacoso, tratado desde el punto de vista crimino-victimológico. Agua, siempre se dice, pero es verdad, la gran olvidada de la criminología, los grandes olvidados del derecho, las víctimas. Las víctimas. Claro, es importante, es importante, desde luego, que sostengamos, que detengamos al victimario, pero ¿quién piensa en las víctimas? Porque a uno ya lo tenemos en la cárcel, tiene la conciencia tranquila de que ya está cumpliendo con su castigo, ¿verdad? Pero ¿y las otras que se quedan en su casa qué? Hay que concienciarnos también muy mucho en el mundo de la victimología. Bueno, pues yo lo traté desde esa óptica, desde el punto de vista criminológico y victimológico, utilizando complementariamente otras disciplinas transversales, como vamos a ver, y fundamentándolo, lógicamente, como algo importante para el derecho, algo importante para los delitos que se nos puedan presentar de esta categoría, que son los que no van a cesar. Los demás sí van a ser efímeros, estos jueguecitos, ¿no?, que son tan terribles. Pero esto, el odio en el ser humano, desde que nos cuentan Caín y Abel, pues sabemos que existe, ¿verdad? Sabemos que no somos empáticos con todo. Bien, para ello voy a proceder a contarles un poquito las tipologías de acoso cibernético que existen. Existen tipologías cibernéticas de acoso entre mayores de edad y entre menores de edad. Voy a empezar por las mayores de edad. En primer lugar está el ciberacoso, que es acoso entre adultos. Tanto la víctima como el causante son mayores de edad. Esto es un destrozo vital, ya lo digo, pero es el primer tipo. En segundo lugar está el ciberacoso sexual, que es el acoso entre adultos con la finalidad sexual. Aguas a los abogados con esto. Hay muchas veces que personas que tienen relaciones, ya sean esporádicas o ya sean un poco más perdurables a lo largo del tiempo, hacen sexting, es decir, pues como que tienen juegos eróticos por teléfono, por celular, y se mandan fotografías. En muchas ocasiones nos hemos encontrado en España con que cuando la señora o el señor se ha cansado, de la otra persona de la pareja, se nos presenta en el juzgado y presenta una fotografía diciendo que han sido extraídas de su ordenador o de su teléfono celular y que han sido enviadas a otras personas, cuando es mentira. Lo hacen simplemente por venganza, por celotipia. Entonces, eso es un fenómeno que hay que analizar muy bien cuando le llegue alguien a su despacho profesional con este tema. Ver si realmente se trata de un acoso sexual o un ciberacoso sexual o se trata simplemente de una venganza. La verdad es que los límites son en algunas ocasiones muy difíciles de entender. Luego está el ciberbullying, ciberabuso, cibermatonaje o cibermatoneo, que es el acoso entre menores. Eso es horrible, ya lo conocemos todos. Está en las escuelas a la orden del día el bullying normal, pero lo peor es cuando el fenómeno del bullying dentro del patio del recreo se lleva a casa y después de terminar con la tarea, los niños se ponen a la computadora, pim, 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 a insultar al compañero. Y por último tenemos el ciberacecho, última forma o última fenomenología del acoso cibernético entre mayores o ciberestalken, que es el seguimiento de los pasos de una víctima online. Platicaba con una victimóloga el otro día en un congreso, una victimóloga de INAFIPE, que de repente su exmarido le estaba escribiendo mensajes y le estaba diciendo todo tipo de ofendidades. Eres lo peor porque ya sé que estás en el hotel tal, eres la más no sé cuánto porque ya sé que has estado tu cena en el restaurante pascual. Y claro, la señora recibió uno de estos mensajes estando yo allí. Fue una cosa muy curiosa porque el tipo, en su celos, en su celotipia, en su manía persecutoria, ¿verdad?, pensó que la señora estaba con otro tipo y realmente estaba en un congreso. Pues claro que estaba en un hotel, ¿dónde iba a estar? Pues no iba a dormir en la calle, ¿verdad?, o en un hotel, ¿no? Pues dormía ahí, en un hotel, pero el sujeto pues ya lo interpretó como quiso. Afortunadamente había un experto informático, afortunadamente para ella, ¿no? Entre nosotros, órale, tenía puesto un dispositivo que el marido le había instalado, yo no sé cómo, pero que se desinstaló a través de una app y en la que le seguía absolutamente todos los pasos. Sabía si estaba en casa, si había salido, si había agarrado el coche y estaba transitando de un lugar a otro en la Ciudad de México, lo sabía, si había salido en un avión, sabía todo sin necesidad de tener activada la, ¿cómo se llama esto?, la ubicación en el celular. Imagínense a qué extremos estamos llegando, yo no sé si son conscientes o me están entendiendo o no me están entendiendo bien, ¿me entienden o no? Lo que les quiero, a lo que quiero que reaccionen, ¿no?, al fenómeno que tenemos entre nosotros, entre nosotros y que en donde tiene mucho que decir el derecho y tiene mucho que hacerlo abogado, ¿no?, mucho trabajo. Bien, tenemos montones de ejemplos entre personas, celebridades, entre comillas, ¿no?, que han sido víctimas de acoso cibernético, ¿no? Tenemos a este señor, que no recuerdo cómo se llama, al último, que fue acosado por, al último de la primera fila, que fue acosado por esta señora que vemos aquí a la derecha, también le costó el matrimonio al pobre hombre. La señorita abajo, por uno que fue muy feo, además, muy desgraciado, Britney Spears, que muy poca gente sabe que cayó, bueno, cayó en la droga y en la bulimia y anorexia, pobrecita, ¿no?, porque ya tiene tendencias adictivas hace mucho tiempo, pero la empeoró. Este chino extraño que hay aquí, que la acosó y se llegó a meter con ella en la cama, durmiendo con ella durante una noche completa sin que ella se diera cuenta. Claro, como tomaba pastillas, la muchacha no se despertó, ¿no?, pero imagínense lo que es abrir los ojos y encontrarse con ese esperpento al lado. Bueno, y aunque no fuera un esperpento, con alguien que uno no conoce o que no quiere, que es lo más importante, ¿no? Vamos a ver qué ocurre entre los menores de edad. Tenemos el grooming. ¿Conocen el grooming? No lo conocen. Pues, se lo presento. Es un engatusamiento de menores por parte de pedófilos o pederastas online, que consiste en ganárselo simulando empatía y cariño. Hay algo que a mí me ha dejado absolutamente sorprendida en estos últimos días o semanas. Anoche lo estaba platicando con mi amigo el doctor Cárdenas y es que una persona que nosotros conocemos, que es victimóloga en un centro público, además, se enamoró de un tipo por internet. Iba de México, el tipo era de Canadá y ella es de México, iba de México a Nueva York y era un punto intermedio. Se veían hasta que ella decidió probar fortuna para ver cómo le iba con el tipo y decidirse o no a marcharse a Canadá a vivir con él. Me parece muy fuerte porque es una victimóloga infantil. Bueno, o por lo menos así se hace llamar, ¿no? Victimóloga infantil esta señora. Oigan, un día se va el canadiense ya en Canadá, ella instalada, se va el canadiense a comprar pan porque allí no hay tortillas, ¿no? Y deja la computadora abierta. ¿Pueden creerse que era pedófilo? Es decir, había logrado engañar a una victimóloga de menores y estaba con ella intentando ya convivir y resulta que era pedófilo. A mí me dejó hiper sorprendida. ¿Con esto qué quiere decir? Que en casa de Herrero, cuchara de palo. Que muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestra casa. Que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con los menores. Pero bueno, eso es otro asunto que tiene mucho que ver con este mismo, ¿no? Luego tenemos el luring o cebo, que son las artimañas de los pedófilos online para traer a niños a encuentros fuera de la red. Quedar con ellos en un parque, prometerle un regalo. Eso es también muy frecuente. Por lo menos en Europa se ha dado con mucha frecuencia. Luego tenemos lo que se llama la web paleador, que es una web creada para hacer ciberbullying entre niños de…, sobre todo de secundaria, ¿no? Que ya están más en la adolescencia más temprana, sobre algún menor, meténdose con él o con ella, aunque esto ya debería de no quitarlo, puesto que la realidad de la academia ha dicho que esto es una tontería, lo del abogado o la abogada, el juez o la jueza, pues bueno, pues con los niños, de manera pública y ridiculizándolos por medio de internet. A menudo se anima a otros internautas a participar en el abuso. Y lo peor es que esos internautas se vuelven un rebaño y ese rebaño atacan a los niños. Y al final los niños se ven acorralados, como no les quieren contar a los padres, pues en muchas ocasiones se llegan a finales fatales, ¿verdad? Bien, luego tenemos el FLAME, que es la provocación mediante un mensaje incendiario enviado a un foro, a una lista de correo o, por ejemplo, a listas de WhatsApp, o sea, a grupos, perdón, de WhatsApp, cuyo objetivo es provocar reacciones airadas de sus participantes y que suele contener insultos u ofensas y pueden estar dirigidos a todo el mundo en particular o a todo un colectivo, por ejemplo, a los abogados, a los criminólogos, a los futbolistas, a los astronautas o a una persona en concreto o un grupo de usuarios. Bien, estos serían los tipos con los que nos vamos a encontrar en los juzgados o en los tribunales, en la fenomenología criminal de ciberacoso entre mayores de edad. Y tenemos los lamentables casos de estas personas que tenemos, estos niños, que tenemos aquí en la parte, para ustedes, izquierda de la pantalla, que todos ellos han sido víctimas de suicidio. La niña de arriba, la rubita que tiene al lado su lápida, fue increpada de una manera increíble hasta conseguir que en 48 horas se quitara la vida. Abajo tenemos un chico que decidió no querer revelar su inclinación sexual hasta el momento en que él lo creyera oportuno y los compañeros del colegio lo empezaron a acosar hasta que todo el mundo se enteró de que era homosexual y se mató. Tenemos a la niña de abajo, a la que un exnovio extorsionó con fotografía íntima y terminó también suicidándose. Y tenemos el más terrible de todos los casos, que es el caso de Amanda Todd. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de ese caso, el caso de Amanda Todd. ¿Lo pueden buscar ustedes en YouTube? Eso sí, les prevengo que si lo van a ver van a pasar un mal rato. Porque se trata de una muchacha que le acosaron tanto, 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 tanto. Un exnovio mandó una fotografía de los pechos de esta chica a una persona. Pero ya sabemos que cuando una fotografía sale de un dispositivo no se sabe dónde va a terminar. Nunca se sabe. Ténganlo en cuenta. Nada se pierde en Internet. Todo permanece. Bueno, pues esta niña lo que hizo fue que, desesperada, se tuvo que cambiar incluso de Estado los padres de Estado en Estados Unidos. Vivía en uno, creo que era en California, se fue a Boston, creo que fue, no lo recuerdo exactamente, no quiero mentirle. Pero lo que hizo fue ocultar su cara y hacer un vídeo en YouTube contando su historia a base de cartulinas, a base de cartelitos. Vean el vídeo, les va a impresionar, es fascinante. Tengo que decirle que Amanda Todd murió, finalmente no soportó la presión y se suicidó. ¿Vale? Sus padres tienen una batalla legal muy, muy, muy importante en Estados Unidos. Es quizá la batalla legal más conocida, más sorprendente y más fuerte que se está llevando a cabo en Estados Unidos en estos momentos. Bien, el objeto de este estudio que yo llevé a cabo se limitó, se delimitó al ciberstalking o al ciberacoso, ciberacecho, ¿no? Stalking significa acechar, hostigar a alguien en inglés. Y lo que consiste él en el seguimiento de los pasos online de la víctima. Pues muchos de nosotros cometemos la tontería de poner en Facebook estoy en Guadalajara. El tema de la ubicación en las redes sociales es muy importante. Deberíamos no utilizar ese tipo de opciones que nos dan las redes sociales porque estamos haciendo una llamada a la delincuencia, a la delincuencia ya a la que conocemos, a la de todos los días, a los rateros, ¿no? También estamos haciendo una llamada al secuestro. No sé si se habían parado a pensar en esto, pero es así. Y, de hecho, muchos secuestros y también muchas apariciones de personas que no se hallaban porque voluntariamente se habían marchado de casa, no habían sido desapariciones forzadas, también se han resuelto por medio de la ciberubicación. Entonces, yo también es un consejo que les doy para que también ustedes al mismo tiempo se lo hagan llegar a sus clientes, ¿verdad? Los abogados. Cuidado cuando tenemos este tipo de problemas o cuando empezamos a tener problemas en el ámbito, por ejemplo, laboral, con lo que hacemos y decimos en las redes sociales y dónde ponemos que estamos. Bien, stalking en inglés es un término que significa acecho predatorio, acechar, y es un término que viene de la caza, del mundo de la cacería. Bien, ¿se van aburriendo, se van enterando? ¿Tienen dudas? ¿Seguro? Miren que luego les voy a examinar, ¿eh? No, es mentira. Bueno, entonces, para el mejor entendimiento de la fenomenología de este cibre-stalking o del acoso o acecho predatorio a través de las redes sociales, lo voy a poner en ejemplo, así como ha hecho el doctor Cárdenas con su momia, yo lo voy a hacer con mis locos, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Hay una presentadora de televisión española, supongo que todos ustedes conocen ese canal de televisión, es la televisión pública española, ¿alguno de ustedes alguna vez la de haber visto en algún hotel o algo así? No vale nada, si no lo han visto supongo que son unos sujetos con criterios. Y esta mujer fue la presentadora principal, la conductora principal de la Olimpiada de Barcelona en el año 92, es decir, era una mujer muy, muy conocida en España. Se llama María Escario, esta mujer. Entonces, María Escario tuvo la desgracia, pobre señora, de que tuvo, padecía un ictus que la dejó bastante machacada y su forma, o sea, su cara, su apariencia física, pues la verdad es que desmejoró bastante, ¿no?, a consecuencia de ese ictus que sufrió. Hay un tipo aquí, un tal Hernando o Armando Marcos que dice, felicitaciones, arroba policía y brigada de investigación tecnológica por el rápido, eficaz y eficaz servicio, o algo así, arroba, tatatatatatatata, y dice, bravo, por la policía actuando con rapidez ante la amenaza a María Escario. A María Escario le pusieron un tuit que yo no, era muy largo, bueno, muy largo, no más largo de 140 caracteres, lógicamente, pero era muy feo y le he transcrito abajo lo que ponían. Decía, la pena es que no te matara el ictus, volveremos a intentarlo. A ese sujeto se le agarró, pero se le agarró porque la mujer era famosa. Le aseguro que a las personas de la calle no se les trata de la misma manera, no se investiga con los mismos medios y no se les pone tanto interés. A este sí se le agarró y está en prisión. Y está en prisión. Pero, desde luego, yo lo que tengo claro es que cuando salga su compulsividad o su impulsividad patológica le va a llevar nuevamente a hacer lo mismo, luego les voy a explicar el por qué. Pasamos de diapositiva, por favor. Bien, les voy a contar un supuesto fáctico que ha sido el objeto de la investigación, ahora que ya le he mostrado hasta dónde pueden llegar las cosas en las redes sociales. Tenemos una mujer de 40 años casada con un hijo de 8, posición socioeconómica media alta, médico, de profesión, tenía mucho éxito en el ámbito de la investigación científico-médica, era muy laureada, había tenido muchos premios en grandes hospitales y tenía un gran círculo social entre los cuales destacaban políticos y gente de la alta burguesía europea. Una alumna adjunta pretendió arrogarse su trabajo en la investigación que estaba haciendo sobre células madre y sus méritos y comienza una campaña de prestigio a través de las redes sociales. Se le acusa de no haber sido la descubridora de una enzima en concreto y comienzan a prescindir de ella en el ámbito de la comunidad científica, es decir, ya no le invitan a congresos, ya no escribe ni le invitan a escribir en publicaciones científicas, en el hospital empieza a pasarlo fatal y logran lo que se llama, desgraciadamente, ya lo que muchos de ustedes se van a poder enfrentar en su vida profesional, logran la muerte social de esa persona, de esa mujer. Entonces, se pone enferma, muy, muy, muy gravemente enferma, una depresión exógena, una depresión mayor exógena y, pues, esto le imposibilita ir a trabajar por prescripción del médico. Tenemos ahí un estalquín. Un montón de gente, vamos a ver qué fue lo que hizo con ella. La víctima, nuestra víctima, se llama Guadalupe Guzmán y tiene dos perfiles en Facebook. Tiene un perfil que es propio, o sea, que es para ella, su amigo íntimo y su familia. Recordemos que era una figura pública, una médico muy reconocida, en donde se llama Lupi Loop. Ese era el seudónimo que ella utilizaba para su familia. Lupi Loop era el perfil de Facebook que ella tenía para su familia y para su amigo. Y luego, tenía el público, como si dijéramos, ¿no? Es como si buscamos ahora mismo que les digo yo, a Cristiano Ronaldo, pues, tiene un perfil público pero a buen seguro debe tener algún otro Facebook que sea para él y para su amigo Messi, por decir algo, ¿no? Bueno, entonces, ese perfil que era público se llamaba Guadalupe Guzmán y era para conocidos, es decir, era para que pudiera acceder la gente ahí. Entonces, Guadalupe tenía un, ¿cómo se llama?, un rasgo muy característico de su personalidad a la hora de vestir en el hábito externo y era que le gustaban mucho los sombreros y siempre salían las fotografías con sombreros, pues, una mujer excéntrica que le gustaban los sombreros, sencillamente, no es ningún delito que a alguien le guste un sombrero como que a alguien le guste un saco, ¿verdad?, o un bolso, una bolsa. Bien, esta señora tenía esos dos perfiles, el de Lupe Lupe para su gente, su familia, sus amigos y el de Guadalupe Guzmán para sus conocidos en Facebook, pero en Twitter no tenía ningún perfil, ninguno, ¿vale?, ustedes saben que las redes sociales se pueden conectar, es decir, que uno puede hacer una publicación en Facebook y que salga en Twitter, en Instagram, en… yo qué sé, en cualquiera que se le ocurra, pero se puede conectar todo, ¿en cómo se llama este?, en el que Google+, creo que se llama, Google+, no recuerdo, hay otra red social de esta extraña, en donde tú puedes conectar todas las redes sociales, ¿bien?, ¿qué ocurrió con ella?, ocurrió lo siguiente, un día le avisan de que existe un perfil en Twitter que se llama arroba Lupe Lop, no Lupe, sino Lop, se trata de una mujer con similitudes, médico, con sombrero en las fotografías que se publican, etcétera, a eso se le llama phishing, no sé si lo sabían, es el fenómeno en el cual uno se hace pasar por otro y le roba la identidad en Internet, se llama phishing, es un delito, que aunque no está tipificado, siempre se lleva por coacciones, por amenazas, etcétera, etcétera. Bien, arroba Lupe Lop, tiene una información colgada en Twitter y la información que la gente puede ver o que se facilita porque era un perfil abierto que incluso entrando por Google uno podía ver, en ese perfil es una información obscena, lujuriosa y muy calumniante. Se hizo seguidora de prácticamente todas las personas que la rodeaban en su vida profesional y personal, pero no era ella, pero no era ella. La gente pensó que era un intento de volver nuevamente a tener el estatus que tenía con anterioridad, que esta alumna adjunta hiciera todo ese desmadre con la enzima que había descubierto. Y al mismo tiempo empieza a recibir correos electrónicos en los que le impelen a quitar de su currículum ciertos méritos de forma indiscriminada, en donde se le dice que la enzima no la ha descubierto ella, un montón de cosas. Bien, tenemos las capturas de pantalla del perfil de Facebook de Guadalupe Guzmán, este es el de los conocidos, es decir, al que podíamos acceder cualquiera de nosotros, pues era un perfil de pantalla, o sea, un perfil de Facebook normal en el cual tenía unos pececitos de colores, una fotografía de unos pececitos de colores, a ella no se le veía la cara, pues tenía un sombrero, pues ya lo ven, la cara agachada y bueno, pues tenía ciertas cosas que tenían pues que ver o bien con cuestiones médicas en las cuales ayudaba a alguno de sus colegas profesionales en una clínica, como fue el caso, en una clínica de adelgazamiento o bien cosas que tenían que ver con su vida estrictamente profesional. Un día, cuando sus amigos le llaman y le dicen Guadalupe, ¿sabes qué? En Twitter te han hecho phishing, hay alguien que se ama como tú y que dice cosas muy parecidas a las que dices tú y que se viste muy parecido a ti y que parece que eres tú. Dice ya, pues yo no tengo amigos y entonces publica en Facebook lo siguiente, me indican algunos amigos que en Twitter donde yo no tengo cuenta hay alguien que se hace llamar arrobalupilup y se hace pasar por mí, no tengo nada que ver con ella, por favor, repórtenlo, gracias. La gente empieza a poner emoticono y tal, qué malo es eso, a poner malas caras, pero se queda ahí. Bien, el otro perfil que tiene Guadalupe, el de Lupilup, que es el de su familia y amigo, también es característico porque tiene unos sombreros que le gustan mucho a ellos, que son sombreros tipo Panamá y luego tiene otra cosa que le gustaba a esta señora mucho, que era el arte, sobre todo, todo lo que tenía que ver con el art deco de los años 20, tiene, no sé si ven un dibujo de una señora pues eso, estilo años 20 con un sombrero muy bonito, ¿no? Y bueno, pues abajo tiene hermoso paisaje, había ido de viaje y había colgado a sus familiares una fotografía del lugar en el que se encontraba que concretamente era Florencia, ¿vale? ¿Hasta aquí me están siguiendo? Tiene dos perfiles en Facebook, ninguno en Twitter, pero resulta que en Twitter aparece este perfil. Claro, entre Lupi LOP y LUPILUP con dos P, la diferencia es prácticamente inapreciable, cualquiera de nosotros nos hubiera llevado a equivocarnos, ¿verdad que sí? Sobre todo cuando hay rasgos característicos de esta persona como son los sombreros, sobre todo los sombreros, ¿no? Algunas otras cosas también de pantalazos que no he traído, pero este perfil era el de arroba LUPILUP en Twitter donde ella no tenía ningún perfil. Fíjense en la fotografía que tiene en esta ocasión es la captura como más decente que pudimos hacer para mostrársela a ustedes. Pues la fotografía no se corresponde con una médico de prestigio, ¿verdad? O sea, ningún profesional que tenga cierto reconocimiento de prestigio en su área pues se pone en bikini en una fotografía en una red social, ¿no? Porque tampoco es necesario, Con que la vean a una entre cuatro paredes ya está bien, pero bueno, bien. Otro de los tuits impresionantes que fue el que más nos llevó a interesarnos en esta investigación y meternos muy a fondo fue uno en el que rezaba el siguiente mensaje os gusto soy gratis y una señora sentada con un sombrero que le tapa la cara. Todo como ven muy subliminal y muy psicopáticamente pensado. ¿Ustedes qué pensarían si vieran esto? ¿Se ha vuelto loca? ¿Es ella? ¿No es ella? ¿Qué pensarían? Cuéntenmelo. ¿Pensarían que es ella o no? ¿Por qué? A ver, a ver, un momento, vamos a ver, esto es interesante. ¿Quién no pensaría que era ella? ¿Por qué? Pero es una profesionista que ha padecido de muerte social y que quiere volver a la palestra como sea e integrarse a su vida habitual. A lo mejor puede querer llegar más a la gente que le rodeaba de esa forma, ¿no? Digo yo, yo es una hipótesis que lanzo al viento. ¿Ella qué? Claro, ante los ojos de las personas que discriminan en las redes sociales desde luego que no actuaba de esa forma. Pero existía y había gente que se lo creyó. Pero lo peor de este fenómeno no es que haya gente que se lo creyera. Lo peor de este fenómeno es que ella lo veía. Realmente la víctima es ella, no sé si se están dando cuenta. Nos tiene que valer lo que piense el resto es como nos sintamos nosotros. Y ella se sentía despreciada, menospreciada, injuriada, calumniada, estafada, ¿no? Bien, y ya pues ese letrerito de os gustos soy gratis pues la verdad es que tampoco sea plato de gusto para nadie. Entonces, los stalkers que son los victimarios o delincuentes en el argot legal empiezan a poner mensajes tales como esto hay que retuitarlo la doctora sin su batita blanca y la presunta doctora, la supuesta doctora responde no solo vivo para la medicina pero puedes conocer mi anatomía. muy clínico el comentario, ¿verdad? Y le responde otro eres una P punto suspensivo esto lo vamos a retuitear a todos los médicos y pacientes. Y le dice el primer usuario si te abro las piernas ¿me haces precio? Esto es un perfil real, ¿eh? ¿Qué opinan? ¿Creen que una persona normal a la que están suplantando se puede encontrar muy bien leyendo esto? Dice la presunta lupi-lup creo que hemos pasado ¿verdad? Gracias Dice depende de lo que me trabaje y le responde otro esta es la médico a la que se podía tener confianza a por ella y responde ella ¿me acompañas? Estoy solita y le dice el primer stalker lupi-lup tus genitales huelen pestilentes mucho tendrías que pagarme ¿consideran esto una conducta que no reventaría el ánimo de cualquier persona? ¿creen que es injuriosa calumniosa? En este momento algunos de los abogados que tenemos dentro de esta sala ¿podrían tipificar esta conducta dentro de algún delito? ¿cuál? ¿dónde está el abogado que se ha aventado? A ver ¿está tipificado en el código penal? Contra la dignidad de las personas sí pero el acoso como tal no está en ninguna legislación del mundo Ay amigos empiezan a salirle cuatro o cinco patas a la banqueta ¿verdad? ¿qué hacemos con esto? ¿ustedes no creen que es un acto ya no antisocial sino antijurídico? ¿no creen que esto es un delito que se está cometiendo contra una persona y que está dañando efectivamente su integridad moral su honor su propia imagen el derecho a su propia imagen y sin embargo no está en el código penal? Bueno vamos a seguir a ver qué pasa le dice otro eres lo peor de la profesión tú y tu sombrero trabajar con ella es un auténtico calvario pestilente responde otro y dice ella es lo mismo que me decíais es lo mismo que me decías sobre tu esposa comprenderán que esto es una cosa ya que va increchendo ¿no? o sea de un comentario pequeño va a otro a otro a otro a otro obviamente la usuaria que no es Guadalupe real lo lee porque tiene impulsividad para leerlo quiere saber qué es lo que están diciendo haciéndose pasar por ella y la está completamente destrozada una vez que hemos visto el caso de Guadalupe Guzmán nos preguntaremos qué es el ciberstalking bien pues tras una rigurosa revisión del estado del arte entre la dogmática psicopatológica en este caso no considerábamos que la cuestión estuviera resuelta yo no consideré que estuviera resuelta sino todo lo contrario y nos aventamos a acuñar nuestra propia definición que es la que yo manejo y la que en muchos manuales científicos está también manejando el ciberstalking sería un conjunto de actos y conductas reiteradas es decir no son únicas sino que se reiteran dirigidas a sujetos o sujetos específicos como es el caso de Guadalupe mediante la utilización de internet y más concretamente del uso de las redes sociales en este caso era el twitter su objetivo es hacer sentir a la víctima acosada amenazada y amedrentada por medio de un patrón de persecución que tiene el stalker obsesiva y repetitiva vehiculizada a través del acecho o acoso predatorio que es este fenómeno dicha agresión reiterada puede tener como consecuencia desde la aparición de un cuadro ansioso depresivo que fue lo que le pasó a Guadalupe gracias a Dios no fue a más miedo aparición fóbica y sensación de hipervigilancia entre otros signos y síntomas estos padecimientos pueden provocar como resultado o efecto sobre la víctima ideación autolítica es decir ideas de suicidio y en los supuestos más graves incluso llegar a suicidarse esta definición es de una servidora y es la que se está utilizando hoy por hoy dentro de la literatura científica en relación al ciberstalking en primer lugar acudió a un abogado experto en delitos cibernéticos pero no lo supo no supo encauzar el caso porque los abogados cibernéticos no sé si tenemos alguno por aquí se dedican mucho a cuestiones más técnicas y esto realmente no es una cuestión técnica son derechos al honor lo que pasa es que no se cometen frente a frente se cometen con la impunidad y con el anonimato que da la pantalla de un ordenador no sé si estarán de acuerdo conmigo o no pero eso no tienen narices de decírselo a su cara por lo menos yo entiendo que no la tendrían ¿no? bien ¿cómo abordamos ese proceso de victimización mientras que los juzgados están trabajando? pues era un reto muy difícil ¿por qué era un reto muy difícil? desde el punto de vista criminológico era difícil porque hay una teoría una teoría muy interesante de Felson y Cohen que por ahí de los años 70 y tanto fíjense que no había tenido aplicabilidad en la práctica nunca esta teoría es más era una teoría rancia ¿no? que utilizaban los criminólogos críticos pero que de repente pudimos rescatar en esta investigación y darle una aplicación en la praxis ¿no? y esta teoría de las actividades rutinarias que es una teoría que tiene mucho que ver con el derecho penal habla del concepto de oportunidad principio de oportunidad ustedes todos ustedes conocen el principio de oportunidad procesal es uno de los principios que informa el sistema acusatorio bien y dice el crimen se comete cuando se unen en el espacio y en el tiempo los siguientes fenómenos en primer lugar un objetivo adecuado tenemos que tener una víctima ¿verdad? un delincuente motivado que serían los acechadores o acosadores y la ausencia que es lo más importante y es lo que más tenemos que abundar la ausencia de un guardián capaz de darle protección al primero a la víctima ¿dónde está la policía cibernética? ¿está preparada? está sucediendo ¿dónde está la defensa de los intereses de nuestros clientes? ¿dónde está? si no tenemos prueba no tenemos pleito ¿verdad? era lo primero que les dije ¿quién puede o quién está facultado para darle sustento a la prueba si no es la policía? pues si no lo saben hacer lo tenemos muy mal tendremos que recurrir a un perito informático forense pero obviamente no tiene las mismas atribuciones que la policía cibernética no sé si estarán de acuerdo conmigo o me están siguiendo o no me están siguiendo ¿cómo vamos? ¿bien? bueno la teoría de la actividad rutinaria de Felson y Cohen fue un para mí fue una cosa yo creo que dentro de mi investigación importante porque nunca se le había dado una aplicación una aplicabilidad práctica hasta que no llegó ese punto de la investigación y la verdad es que los pobres hombres habían estado ahí denostados como unos inútiles durante un montón de años hasta que de repente pues surgió la ocasión y llevaban muchísima razón ¿no? entonces si nos centramos en el primer punto de la teoría de la PROACH o de la teoría que acabamos de ver ahora de la actividad rutinaria se llama también así por si en alguna ocasión se la encuentran saber que es la misma es la unión en el espacio y en el tiempo en los supuestos cibernéticos hay una cuestión muy curiosa que yo estudié con un físico cuántico esta investigación está hecha con la colaboración de un doctor en ciencia y de un doctor en física en los supuestos cibernéticos se puede analizar o se pueden analizar desde la óptica de los conceptos de la ciencia física Einstein nos habla de la teoría de la relatividad y nos dice que el espacio y el tiempo es una entidad geométrica en la que se desarrollan todos los elementos físicos del universo para que nos entendamos para que de una vez por todas los abogados los criminólogos todos nosotros tenemos que ser conscientes no solo de la existencia que obviamente eso todos lo sabemos sino de la aplicabilidad en la vida cotidiana de la teoría de la relatividad yo estoy sentada ahorita al lado de Oscar es usted el doctor Oscar ¿no? el doctor Oscar el doctor Oscar está así sus manos están cruzadas y entrelazadas encima de sus piernas tranquilamente aburrido eso sí pero si yo en este momento hago así estamos en la misma situación y posición incluso geográfica que cuando estaba diciendo que estaba aburrido ¿sí o no? si yo dejo la USB encima de la mesa ¿el status quo en el espacio sigue siendo el mismo? no antes no existía este elemento encima de la mesa de hecho ha vuelto a dejar de existir ahora vuelve a existir encima de la mesa esta botella de agua está aquí ahora pero dentro de un minuto puede estar aquí es decir todo lo que sucede en nuestras dimensiones lo que nos dice Einstein es que se puede variar por eso todo es relativo ¿me entienden o no? ninguno de nosotros permanecemos quietos ninguno de nosotros permanecemos inalterables en ningún momento entonces Einstein nos dice en la teoría de la relatividad que espacio-tiempo es una entidad geométrica en la que se desarrollan todos los elementos físicos del universo todo la luna el sol tal y cuando cuando salen o cuando se ponen las mareas todo un estornudo la menstruación absolutamente todo tiene que ver con la teoría de la relatividad sin embargo me encuentro con un óbice tremendo con un problema muy gordo muy grave ¿qué pasa en el ciberespacio amigos? el ciberespacio es solamente un espacio relacional no sé cuántos amigos puedan tener entre comillas en Facebook pero me apuesto a que todos ustedes levantarían la mano si les comento lo siguiente de todos los amigos que tienen en Facebook ¿conocen ustedes en persona a todos y cada uno de ellos? ¿quién ha dicho sí? hay gente selectiva todavía hay gente selectiva la mayoría no lo somos la mayor parte de la la mayor parte de nosotros no conocemos a los amigos que tenemos en Facebook no los conocemos entonces ¿qué sucede? pues es un espacio un lugar en el que nos estamos relacionando sin conocernos realmente ese lugar en el que nos estamos relacionando es el ciberespacio no es un café ni es un restaurante ni es un cine es el ciberespacio y existe un flujo de información continua que no sabemos nunca a quién está manejando entonces las coordenadas de espacio y tiempo las que podemos ver en una brújula medir por un reloj no existen en el ciberespacio no existen y adquieren una entidad distinta o diferente nos aventamos con un arquitecto a por primera vez describir gráficamente lo que era el ciberespacio en primer lugar vimos que era el espacio físico el tridimensional en el que nos encontramos nosotros y él lo interpretó como un cubo en el que hay una especie bueno no una especie hay como un triángulo con una línea recta hacia arriba que sería el espacio en el que nos movemos y hacia los lugares en los que nos estamos moviendo tanto nosotros como las cosas que nos rodean a continuación representamos por primera vez por primera vez y se lo estoy presentando a ustedes aquí se representaba el ciberespacio si ustedes buscan en Google dibujo del ciberespacio fotografía del ciberespacio no van a encontrar nada las únicas personas que se han interesado por describir el fenómeno y por dibujar el fenómeno del ciberespacio hemos sido nosotros entendemos el ciberespacio como un círculo ¿por qué? ¿dónde está? creo que se están equivocando de diapositiva hay un círculo un círculo que dentro del mismo tiene como una especie no sé si lo están viendo de cavidad en donde hay un flujo un punto rojo que sería internet y hay un flujo de información que se retroalimenta nunca sale lo que entra en internet no sale nunca ténganlo claro entonces el físico que me ayuda en la investigación y yo empezamos a darnos cuenta de que existe un fenómeno de contracción en el ciberespacio entre el espacio y el tiempo en el que una red social calculamos mediante una formulación física que tiene la información que tú metes en facebook o tú metes en twitter que tú metes en whatsapp con independencia a la velocidad que tenga internet tu internet por ejemplo si no hay de luxo a recargar 100 pesos la velocidad de un byte en internet es igual a la velocidad de la luz imagínense una difamación lo rápidamente que puede llegar a otro sujeto en internet ¿vale? entonces existe lo que se llama una aceleración subjetiva del tiempo bien el espacio y el tiempo por tanto dentro de internet dentro del espacio cibernético tienen otra dimensión diferente no existe hora y no existe lugar a la hora que tú quieras puedes entrar en facebook y buscar un comentario que lo vas a encontrar sabes el lugar y sabes el momento y nunca se va a modificar aunque lo borremos siempre va a haber un registro ¿bien? así que la consecuencia de la contracción del espacio y del tiempo al introducir información en internet es el daño sobre un bien jurídico protegido y a eso le llamamos el fenómeno lesivo en este caso se dañó el bien jurídico honor de Lupita ¿verdad? no sé si me están siguiendo ahora o ya voy como muy adelantada bien ¿qué es el fenómeno lesivo para nosotros? el fenómeno lesivo yo lo defino como el perjuicio que se ocasiona a la víctima con la introducción de una determinada información lesiva sobre su persona en la red o por la utilización de la misma sin su consentimiento ese es otro punto se pueden publicar muchas cosas en internet pero tenemos que tener el consentimiento de la persona indicada o la persona más bien que está implicada ¿no? bien hay una secuencia importante física que es la información que se emite el número de seguidores que se tienen en las redes sociales y el número de lecturas potenciales ¿no? y de ahí podemos sacar el fenómeno lesivo lo que hicimos nosotros con esto fue sacar una fórmula física que nos ha permitido con mucho éxito el poder hacer algo importantísimo para los abogados y que sí se está aplicando en España y es que podemos calcular la reparación del daño con esta fórmula vemos a cuántas personas le ha llegado cuántas personas le han leído cuántas personas le han retuiteado si ponemos un peso por persona a la que le ha llegado y multiplicamos por el número de seguidores tenemos la indemnización que hay que darle a la víctima ¿me comprenden o no? esto tiene que tener unos fines prácticos no nos podemos quedar quietos ante esto en el momento le aseguro que todos los haters que hemos tenido en el momento en que se le ha tocado el bolsillo han dejado de hacer el pendejo con perdón en internet todo porque el bolsillo es importante amigos en todas partes entonces tenemos un ciclo emisor en el ciberespacio que es el tipo que se avienta a poner el mensaje el receptor en el ciberespacio y hay una bidireccionalidad entre el receptor del ciberespacio y el emisor en el escase físico y puede llevar a lo que yo he venido llamando efecto potencial latente la información que se introduce en internet permanece a perpetuidad y eso hay dos consecuencias muy importantes en el ámbito jurídico en primer lugar las consecuencias que tienen relación al derecho al honor y a la propia imagen de la persona y en segundo lugar algo en lo que nadie está pensando y es la herencia del estigma por el apellido imagínense que ustedes han sido injuriados calumniados en internet dentro de 15 años un hijo de ustedes tiene 17 años y hay una chica que quiere ligar con él y le gusta han puesto de ustedes que son unos ladrones unos estafadores unos farsantes lo que ustedes quieran y la chica por el apellido tiene un apellido imaginemos por ejemplo como en el supuesto del sureste de México por ejemplo en Chiapas hay muchos apellidos extraños porque son indígenas mete en internet el nombre y apellidos del novio y se encuentra con que ponen que el papá ha sido un estafador o ha sido un homicida o ha sido un violador pues ya está estigmatizado ya no es Pepe Pérez no es el hijo del violador es el hijo del estafador ¿me explico o no me explico? ¿quién está pensando en la herencia que va a recibir esos niños? ¿quién está pensando en los derechos que tienen esas personas al anonimato tienen la culpa de los actos que cometieron sus padres o que no cometieron? hay que tener mucho cuidado con eso porque son todo producto de conductas inconsentidas ¿bien? bueno este experimento es mucho más largo no me voy desde luego a extender mucho más lo único que les voy a decir para despertar un poquito de su conciencia si es que le ha servido de algo esta charla es en el 11 en el 2011 Rodríguez Manzanera se hizo una pregunta a un libro muy bonito que le recomiendo a todos ustedes que se llama ¿cómo reconoce un delincuente a sus víctimas? porque las víctimas no son elegidas al azar casi en ningún caso en los asaltos y estas cosas así sí pero en otro tipo de actos delictivos no son elegidas al azar y decía él ¿por qué a mí es la pregunta desesperada generalmente sin respuesta que se repite la víctima y sus familiares víctimas también de todo hecho criminal? con esta investigación yo llegué a una conclusión y le respondí al maestro me parece que no estamos por ahí tienes que pasar hasta el final casi hasta el final sigue, sigue, sigue es la antepenúltima esa no ahí esa es la pregunta que lanza el doctor Manzanera ¿qué le respondo yo al cabo de unos años a raíz de esta investigación que está todavía como les digo en fase de elaboración? le respondí que nunca obtendremos valga la redundancia respuesta y si la obtenemos nuestro desequilibrio será directamente proporcional al del victimario o delincuente así que con eso me despido de ustedes espero que le haya servido como mínimo de como toque de atención a los juristas a los abogados a los criminólogos a los policías de qué está sucediendo cómo nos viene la criminalidad en el siglo XXI no sé qué es lo que quieren están haciendo señas por ahí y que tengan en consideración que son delitos dignos de que el legislador ponga su ojo en ellos y de que ustedes como abogados defiendan a esas víctimas con la yo creo con la dignidad que se merecen porque están siendo dañadas en lo más profundo de un ser humano que es su propia dignidad su propio honor y su propia imagen frente al resto del mundo y frente a sí mismas que es lo más importante muchas gracias aplausos 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 aplausos